Para la gran Caracas, te encanta un cardenal Paraíso terrenal, donde la naturaleza te dio toda su belleza Y un ambiente sin igual, patrimonio nacional Porque Dios así lo quiso, tiene su mágico hechizo Mi linda y gloriosa capital Bendito suelo el que Dios nos trajo un día Donde reina la pasión por la alegría Tierra de gente, trabajadora, emprendedora que te ama cada día Ven para Caracas y verás, un paisaje muy especial Gracias al maestro Villo, por su canto magistral Ven, ven para Caracas y verás, un paisaje muy especial Cuanto añoro la Caracas, la del tiempo colonial De gente, trabajadora, emprendedora que te ama cada día Ven para Caracas y verás, un paisaje muy especial Dios bendiga para siempre, a mi hermosa capital Ven, ven para Caracas y verás, un paisaje muy especial Eres la del pueblo bravo, que lucha por la unidad De gente, trabajadora, que le ama cada día Vamos a apoyar a los leones del Caracas Tienes como identidad, o terruño caraqueño Ebrantereza Carreño, recinto histórico nacional Y un reencuentro singular Lo constituye el poliedro Donde la gaita y el pueblo usan la clave para cantar Bendito suelo, el que Dios nos trajo un día Bendito suelo, el que Dios nos trajo un día Donde reina la pasión por la alegría Tierra de gente, trabajadora, emprendedora Que te ama cada día Ven para Caracas y verás, un paisaje muy especial El gran Diego de Rosada, te fundó para triunfar Ven, ven para Caracas y verás, un paisaje muy especial Una de Simón Bolívar, héroe de la libertad De gente, trabajadora, que le ama cada día Ven para Caracas y verás, un paisaje muy especial Donde apenas siendo un niño, con mi padre iba a pasear Ven, ven para Caracas y verás, un paisaje muy especial En tu nuevo aniversario, contigo está el cardenal De gente, de la trabajadora, que le ama cada día Cabré, el pintor de Caracas Teleférico inmortal, hecho para los turistas Que le dan con su visita, un gran orgullo a nuestra ciudad Y esa es la vida especial, para quererte Caracas Porque el jugo se destaca, con su mirada hacia el litoral En tu suelo, el que Dios nos trajo un día Donde reina la pasión por la alegría Tierra de gente, trabajadora, emprendedora Que te ama cada día Ven para Caracas y verás, un paisaje muy especial Hoy recuerdo a la burbuja, en la avenida El Rosal Ven, ven para Caracas y verás, un paisaje muy especial Quiero estar en vista alegre, y en la avenida Moral De gente, trabajadora, que le ama cada día Ven para Caracas y verás, un paisaje muy especial Saludo a las cuatro fuerzas, de este amigo de verdad Ven, ven para Caracas y verás, un paisaje muy especial Que están en el fuerte lluna, a la patria resguardar De gente, trabajadora, que le ama cada día